Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Y todo lo que tiene que ver con el petróleo. Además queremos agradecer a las personas que nos visitan en nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Y en esta oportunidad para dar continuidad a esta campaña sobre el conocimiento de nuestro petróleo, está con nosotros Héctor Pérez, experto petrolero. Héctor, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Gracias Rafael por tu invitación. Bueno Rafael, hoy vamos a hablar un poco de los orígenes del petróleo. Vamos a ir un poquito de la historia, cómo se descubrió y evidentemente la importancia que ha tenido durante los siglos del petróleo. El petróleo viene etimológicamente de la palabra petro, que es de piedra, y óleo, que es aceite, o sea, aceite contenido en la piedra. Los primeros, digamos, escrituras sobre el petróleo vienen inclusive en la Sagrada Biblia, donde en las riberas del Mar Muerto ya habían emanaciones de petróleo y ya tenían ciertas utilidades para la utilización en la imperialización de hogares, para usar como tipo aceite para calentamiento y todo ese tipo de aplicaciones que se usaron en las épocas antiguas. En Venezuela, el descubrimiento del petróleo se hizo por los menes que habían y también la laguna de Guanoco que había en el estado Monagas. Los menes, los famosos Mene Magroa, Mene Grande en Estados Unidos, hicieron entonces que las empresas extranjeras, en ese entonces casi todas norteamericanas, se interesaran en estas emanaciones naturales y eran activas, tenían gas. Entonces, aplicaron sus tecnologías para la perforación. En ese entonces no existían los sistemas de sísmica y tecnologías para tu establecer si había o no acumulación de petróleo dentro del yacimiento, sino que se veía si había algún tipo de manifestaciones naturales. Prácticamente era en el cielo abierto, pues se veía inmediatamente comenzaba la producción. No, había perforación, evidentemente, pero una perforación bastante rudimentaria, pero ya sabían que había petróleo por las emanaciones de tipo Mene naturales. Queremos agradecer al ingeniero Héctor Perozo por esta información, que vamos a continuar en nuestros micros aquí en Gerencia para Todos, para conocer mejor nuestro petróleo. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London School of Economics, Mannheim Business School de Alemania y el Lecol de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.